Fue llegar tú y el día Dejó el azul para otra ocasión Que ésta merece globos, guirnaldas, sombreros Y hombres balas hurcando el cielo Y hombres balas hurcando el cielo Fue llegar tú y el día Dejó la calma para otra ocasión Que ésta merece vientos, tornados, ciclones Que van abriendo todas las flores Que van abriendo todas las flores Fue llegar tú Y el día Dejó el azul para otra ocasión Que ésta merece globos, guirnaldas, sombreros Y hombres balas hurcando el cielo Y hombres balas hurcando el cielo Fue llegar tú y el día Dejó la calma para otra ocasión Que ésta merece vientos, tornados, ciclones Que van abriendo todas las flores Que van abriendo todas las flores Que van abriendo todas las flores Dejó la calma para otra ocasión ¡Gracias!